Hola compañeros, ¿qué tal? Aquí estamos hoy con un palomo que voy a compartir con todos vosotros. Y este palomo está ya prácticamente destinado a la cría, ya un palomo con nueve años, descendiente de la línea de trabajo con la que yo me he divertido y he disfrutado mucho en estos años atrás. Este palomo, que yo lo llamé M011, nació en San Fernando, aquí en la provincia de Cádiz, y en concreto en el palomar de David, el Niño Montes. Este palomo era hijo de una pareja de azules de mi palomar, y en concreto el padre era el palomo de pluma azul M02, y la madre, una paloma, también de pluma azul, de nombre la H04. El hecho de llamarlos M, pues sí, pues M porque eran machos, y H porque eran hembras. Entonces, dentro de todos los apuntes de la genealogía o árbol geneológico de lo que era mi línea de palomos, los machos los denominaba M y las hembras las denominaba H. Y por fin, le pudo criar David a la hembra azul, H04, la cual andaba ya escasa de posturas, y era una gran paloma, diría de lo mejorcito de mi palomar. Y este hijo, M011, al mes de tenerlo, por falta de espacio, lo regalé a un chaval de aquí del puerto, y de esto hace ya unos nueve años. El M011 ha demostrado ser un buen palomo de trabajo en todas sus facetas, con un muy buen radio de vuelo, y dando muestra de ello en distintos barrios de la ciudad. Todo lo demás que pedimos al buen palomo de suelta y hembreo, lo tiene también, y sobre todo, autoconservación. Vigilancia desde su apostadero, astucia, y controla muy bien a la hembra, desde el sitio en donde él postea más cercano, desde donde puede sacarla y llevarla a su terreno. Y si llega a tablilla, también sale el palomo, nada más arrulla, dando un buen trato siempre a la hembra. Tengo que decir también que es un palomo con bastantes muy buenas faenas, y sobre todo destacando su regularidad como virtud, y cumpliendo hasta el final o rematando con la captura. De hecho, este palomo, en el transcurso de su tiempo de suelta, o tiempo de competencia, pues lleva alrededor de unas 90 a 100 capturas. Este palomo M011, es un palomo elegante y rápido, cuando vuela y a la hora de perseguirlo. Además de tener una bonita colocación, en el acercamiento y jale, siendo un palomo ancho de pecho, y su morro bien marcado. La cola bien abierta, abanica, y de plumas anchas y buena envergadura. Sus entradas a cajón, son apretados y cerrando, marcando su morro y su ancho pecho. Y nada, es una pena que no tenga más imágenes de este palomo para mostrar, puesto que podría dar para muchos más comentarios, y seguir más tiempo con este tema. Y como siempre digo, unos salen buenos, otros no tanto, y la cuestión es probar, seleccionar y ser fiel a ti mismo, si te gusta y disfrutas de esta afición. Así que recuerda, palomo en palomar encelado, palomo fracasado. Y cuidado con encelarlo antes de soltarlo. Saludos, palomeros.